Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sandra Novelia Estudillo, soy referente de la parte de integración sociurbana acá de Altamontaña. Me encuentro con los compañeros de Cordón de Bonilla. Los referentes de ahí son María José Olivares y Rafael Guampasso, que ellos les van a contar bien todas las problemáticas que están teniendo y cómo se está articulando en este momento. Muy bien, buenas tardes. El problema que tenemos es que nos cortaron la luz desde ayer al mediodía. Ayer pasamos a hacer el corte provincial 7, en el cual tuvimos varios inconvenientes, no nos agarraron la luz. Pasaron familias en esta noche de crítica y hoy estamos acá en la Ruta 7 buscando una solución para poder tener la luz esta noche. Bueno, buenas tardes. Yo soy María José Olivares. Y bueno, también estamos con el tema de que no solamente de la luz, tenemos un montón de inconvenientes. El agua también no tenemos agua. Ya hace cuatro días que no tenemos agua. Y tenemos muchos niños. Hay niños con discapacidad, abuelos con insulina. Y el municipio nos hace cargo. La policía los amedrenta. Ya no sabemos qué tenemos que hacer para que los escuchen. Ahí tienen la prueba. Hemos cortado la mitad de la calzada y los camiones están pasando. Los vecinos acá esperan una respuesta de la parte depredensa, que les den una respuesta. Uspayate es una zona muy fría en la cual no pueden estar sin luz. Hay niños con discapacidad, hay un nene que necesita máquinas para poder vivir y sin luz lo han tenido que trasladar al hospital. Hay gente que se le ha echado a perder medicación como insulina. Realmente es una... La medida que han tomado de cortar la ruta es por ya desesperación, pues necesitan sus servicios. La municipalidad no da respuesta, no quiere lidiar con los vecinos. Lo único que sí han tenido un... Dentro de todo un apoyo de Gendarmería. Gendarmería no se ha portado tan mal. Dentro de todo siempre nos han hablado con respeto, a diferencia de la policía, del fiscal de Uspayata, que solamente hicieron amenazas. Lo único que piden es que les den una respuesta ahora para que no puedan... Para que puedan tener la luz esta noche y puedan tener los caloventores o que sea prendido porque hace mucho frío, porque hay muchos menores, muchos ancianos. Y se congele el agua. Así que necesitamos una respuesta urgente. Y le queremos agradecer a Giramundo TV, porque... Gracias a ustedes también que quieren hacer viral esto porque realmente los vecinos lo necesitan. Es un barrio popular que está sentado en el registro nacional con ID 4531, en el cual todos cuentan con un certificado de vivienda familiar. Se les ha entregado acá a vecinos, junto con mi compañera Evelyn Meo, que es la que me acompaña en esto, para poder censar y articular con los vecinos. Los vecinos conseguimos que se abra un canal de diálogo con el municipio de Las Heras, quienes se han comprometido, a través de la concejala Diana Atica, a reunirse con los vecinos en el día de mañana, para empezar a proyectar la concreción de obras para solucionar las necesidades de los vecinos del barrio Cordón de Bonilla y Altos Verdes, que es básicamente que puedan regularizar su situación de suministro de electricidad. Gracias por ver el video.